En esta introducción quiero hablar de Elon Musk. ¿De quién? Elon Musk. ¿Quién? ¿Quién? Elon Musk. ¿Pero de él o hablar? No, en inglés es Elon. Ok, ok. Él es de procedencia sudafricana, no es estadounidense. Y sus padres también. Entonces, ¿qué acontece con él? Él es el hombre que acaba de lanzar un cohete a la luna en sociedad por primera vez con la NASA, que entiendes el gobierno americano. Y se ha hecho esto con mucho éxito. Él viene de la compañía que se llama PayPal. PayPal fue su primera compañía en grande donde cuando la vendieron recibió una gran cantidad de dinero. Él no era un hombre adinerado cuando nació, sino pobre. Sus ideas lo llevaron a ser multimillonario, como lo es. Luego de eso, que venden PayPal, pasa a Tesla. En Tesla, que casi estuvo a la quiebra en varias veces con su aplicación y su dedicación al trabajo. El hombre levantó la empresa de tal manera que hoy Tesla es un hombre respetado en el mercado automovilístico. Más luego, entonces, se lanza su sueño, que es llevar un hombre. Su sueño es llevar un hombre a Marte. Llevar nuestra colonización a Marte. Entonces, se pone en este empeño y logra. Hay que decir que él no es un improvisado en esa área, porque desde niño ese era su sueño. Y eso era lo que habían causado su vida entera en cuanto a estudios, dedicación. Aunque no tiene formalmente un título que lo acredite como físico o como algún tipo de manejo de esta especie que pueda dar al traste. Pero sí tiene muchos conocimientos que ha desarrollado y que ha estudiado por cuenta propia. Entonces, el hombre logra que Tesla sea un éxito. Bien, le sonríe la buena fortuna. Ahora bien, Iluminada trataba un tema aquí ecológico. Miren, Elon Musk tiene en planes, porque ya lo está ejecutando, un proyecto donde va a ofrecer internet gratis y unirse a través de la red por el 5G. Él tiene en planes mandar 42.000 satélites que van a rodear la Tierra por entero con la tecnología 5G. Estos satélites van a estar emitiendo ondas que muchos a veces entienden que pueden dañar al ser humano, que pueden afectar, que puede lo que sea. Lo que hay es que sí, en nuestro espacio va a ser invadido de una forma u otra por estos 42.000 satélites. Ya incluso hoy se pueden ver, ha lanzado alrededor de 10.000 satélites. Que incluso en el espacio, cuando usted puede, a través de un telescopio o a simple vista también se pueden ver, en filas como si fueran estrellitas pequeñas que desfilan una detrás de otra. Y esos son en el espacio cuando usted lo ve. No es un ovni, se trata de satélites que precisamente la empresa de Elon Musk está lanzando para poner gratis a todo el mundo, dar el servicio de 5G. Él, casi siempre las empresas, a pesar de que las hace con fines de lucro, también las hace para, de una forma u otra, beneficiar a la humanidad. Vamos a ver qué pasa con esto. Porque el 5G, muchos dicen que puede ser incluso, afectar la salud de la gente. ¡Gracias!